Y bueno, aquí en Canal UCR y aquí en esta semana en el 15 nos encanta poner un énfasis en el trabajo que hace la UCR en diferentes áreas. Este trabajo de las universidades públicas en general a veces traspasa los límites del campo universitario y llega a regiones alejadas del país, para así esparcir conocimiento y también generar educación popular. Para comentar esto, vamos a tener aquí nuestra entrevista de fondo a Yamilet Angulo Ugalde, quien es la nueva vicerectora de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. Con ella hablaremos sobre todas estas labores que ejerce la UCR en las regiones de nuestro país. Entonces, espero que tenga su cafecito listo. Si usted tiene alguna duda sobre la labor de la UCR, recuerde enviarlo a través de nuestras redes sociales y bueno, seguimos con nuestro programa. Bueno, muy contento casualmente de darle la bienvenida a quien es la vicerectora de Acción Social de esta Universidad de Costa Rica, una profesional del más alto nivel que la universidad merece y que en estos días casualmente hace una de las labores fundamentales de reconocimiento con una de las zonas que más necesita el respaldo de la universidad y son las costas casualmente. Tienen años de realizar un compromiso sistemático y es gracias a la acción social de esta universidad que es posible. Así que le doy la bienvenida y un agradecimiento sobre todo por hacer esa labor. Doña Yamilet, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Marlon, y buenos días. En realidad estoy iniciando la labor, como bien lo dijeron, en la vicerectoría de Acción Social y considero que esta extensión de las actividades propias de la universidad es de suma importancia para todo el país, digamos, todos los que habitamos en Costa Rica, tenemos de alguna manera que recibir esa interacción universidad-sociedad que merecemos como país y que las instituciones públicas, en el caso de nuestra universidad, está obligada, de hecho, que por estatuto orgánico, hacer esta labor tan importante a todas las comunidades y en este caso también a las costas, pero no necesariamente o exclusivamente a las costas, sino también a todas las zonas regionales, vulnerables, incluso en el área metropolitana. Es importante valorar que hay muchísimos proyectos, la vicerectoría de Acción Social, que en este caso, en esta universidad, estos proyectos están, digamos, inscritos en esta vicerectoría, lo veríamos como un pilar importante y está como una de las actividades básicas de nuestra institución, pero que tiene grandes aristas, digamos, o grandes campos de trabajo, desde la extensión cultural, la extensión docente, procesos de capacitación, el rescate de culturas, la preparación a sectores que requieren trabajo, sobre todo en este momento, en donde el país tiene una situación de desempleo muy alta y creo que la universidad ha hecho este diálogo con comunidades y con sectores importantes para valorar esas necesidades y cómo podemos aportar y cómo nos valoramos esto de una manera recíproca también. O sea, la universidad aprende de estas comunidades en cuanto a las necesidades y de dónde tiene que ir dirigida nuestra actividad docente y de investigación también. Doña Yomiret, ¿sabe qué es una de las cosas más lindas que desde la Acción Social se hacen? Es casualmente ese diálogo entre sociedad y, de algún modo, la universidad. Destaco eso con mucha importancia porque, tal vez, en los últimos años, sobre todo en el marco de lo que significó la polarizada elección, se hablaba de esa gran necesidad de la universidad de llegar a los sectores más vulnerables y esa es una razón de ser de la universidad. Entonces, yo quisiera que, tal vez, desde la Acción Social y, sobre todo, usted como vicerrectora, tal vez explique a todas nuestras audiencias, ¿verdad? Porque hay mucha gente que, tal vez, ve como algo muy encriptado lo que significa la extensión en otras universidades, inclusive. Esa labor de Acción Social. Y ahora usted nos ponía un cachito, el diálogo, pero, bueno, un poco comentemos en materia de proyectos qué significa eso. Sí, bueno, por ejemplo, digamos que no tengo todo el panorama que podría decirle de proyecto en proyecto, pero, por ejemplo, en las áreas más vulnerables y, sobre todo, digamos, en las costas, como usted lo menciona, que en la campaña política se mencionó mucho eso, la universidad ha trabajado fuertemente, por ejemplo, en el rescate de la cultura, que a alguien le podría parecer que no es tan importante para el desarrollo de la región, sin embargo, sí lo es, porque no solo genera empleo, sino también nos hace ver desde el punto de vista, por ejemplo, artístico, que estas personas son rescatadas de un problema social. Voy a poner el ejemplo del Pacífico. El Pacífico tiene ya zonas muy vulnerables desde el punto de vista social, donde la delincuencia se ha dado, o se ha dado, por decirlo así, ha tomado parte de nuestra juventud y la ha encaminado por un camino que no debe ser, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, las etapas básicas de música han sido un rescate a esos jóvenes, tanto en el área del Pacífico como en el área del Atlántico, pero eso es por poner un ejemplo de un proyecto, pero, por ejemplo, en el caso del Caribe, también asociado a proyectos de investigación, se ha hecho también trabajo con pescadores, por ejemplo. Y veamos otra zona que, aunque no sea costera, también es importante como Guanacaste. En el recinto de Santa Cruz, se trabaja un proyecto desde el área de agroalimentarias, que es muy importante porque este grupo de académicos trabajan no solo el proyecto de investigación sobre cultivos, sino cómo le transmiten a los agricultores todo lo que obtienen de esa investigación, capacitándolos para que esos cultivos no tengan ningún problema. Entonces, de alguna manera, uno puede valorar muchísimos proyectos, ¿verdad?, que se dan. Los procesos de capacitación, por ejemplo, que a veces pensamos que solo el trabajo con zonas indígenas es importante y realmente tiene un valor importante, pero también uno de los proyectos que me llama poderosamente la atención es el de ciencias económicas, que capacita a amas de casa a hacer o montar pequeñas empresas que le permitan mantener a su familia en condiciones aceptables. Los conozco. Y entonces, es como muy variado, digamos. Por ejemplo, en la parte política hablaba mucho de las regiones, claro, porque me parece que los gobiernos no han hecho también su función clara ahí, y obligan a las instituciones a hacerlo. A nosotros no nos tienen que obligar. Nosotros, desde que nos creamos como institución pública, estamos básicamente convencidos de que esa es nuestra labor hacia la sociedad costarricense. También hay proyectos valiosísimos en el área metropolitana, sobre todo en regiones de alta vulnerabilidad. Quisiera que ahora hablemos también de esta parte del área metropolitana. Vamos a ir un ratito a nuestras redes sociales para que la gente pueda un poco tener ese diálogo también con Doña Yamiria y, por supuesto, acá con esta televisión consentido que nos caracteriza desde la ciudad a la investigación. Vamos con la Super Meganani. Gracias. Y bueno, sí, estaré leyendo sus comentarios. Pero antes, quiero mostrarle un video que realizó la Vicerrectoría de Acción Social justamente para recoger la opinión de las personas que elaboran en esta institución que son coordinadoras de proyectos de acción social en las distintas sedes de la Universidad de Costa Rica. Se lo mostramos a continuación. Para nosotros la acción social es ese vínculo, esa interacción que tenemos desde la universidad, ya mis estudiantes, ya mis docentes, inclusivos administrativos con las comunidades. Estar en contacto con la comunidad, intercambiar saberes entre la universidad y la comunidad. Pues yo tengo que decirlo desde el trabajo que hemos hecho durante años, definitivamente, y el trabajo es un trabajo en conjunto con las comunidades. Para mí eso es acción social. La importancia, yo diría, de la acción social está solventando, tratando de solventar una necesidad dentro de la comunidad. Nosotros nos llegamos con un proyecto a una comunidad y venimos con ese proyecto hecho. Hacemos una construcción con esa comunidad participante. Como una vivencia, como una experiencia en donde se aprende mucho, se conoce mucho, se aporta a partir de lo que es la comunidad. Es un trabajo conjunto, tanto desde la academia con las comunidades. Nos nutrimos tanto del quehacer de ellos, del conocimiento que ellos poseen, para poder dar una respuesta, para poder trabajar de manera conjunta. Vean qué maravilla. A viva voz, las personas hablan sobre el trabajo en comunidad de la universidad y eso es parte de la acción social que viene realizando y que ahora dirige y de algún modo tiene entre manos la nueva vicerectora de Acción Social, doña Yamilia D'Angulo. Doña Yamilia, estamos hablando un poquito también de cómo los proyectos también detonan desde la capital y son fundamentales para el desarrollo también de nuestro país. Sí, hay proyectos, por ejemplo, de recurso hídrico asociados también a investigación. Que eso es tal vez, quizás, Marlon, lo que he valorado ahora en los pocos días que tengo, que es necesario esa vinculación también con esos proyectos. En el área metropolitana se hacen proyectos de capacitación muy importantes, básicamente de capacitación. Pongamos el ejemplo sobre la capacitación en una segunda lengua, por ejemplo, que ha sido un requisito o que está siendo un requisito para obtener empleo. Hay jóvenes que además que tienen su capacitación de secundaria y todavía no han terminado su universidad o no tienen la posibilidad de obtener, digamos, estudios universitarios, tienen la posibilidad de capacitarse a través de esta extensión docente, como se llama, dada por la Escuela de Lenguas Modernas. Estoy poniendo un ejemplo en el área metropolitana. A veces pensamos que solamente podemos colaborar con el país nada más en una comunidad muy lejana, pero en realidad lo tenemos a la mano, ¿verdad? Todo lo que podamos hacer, digamos, en educación, por ejemplo, que tiene también proyectos en las escuelas, sobre todo en las zonas, como lo dije, de alta vulnerabilidad social, son de suma importancia y se desarrollan aquí, no necesariamente lejos. A veces pensamos que todos tenemos que ir lejos, pero así como es variada la universidad y las actividades de la universidad, así es variada la acción social, ¿verdad? Desde todas las áreas, de todas las perspectivas diferentes. Yo creo que es muy valioso, doña Guillemira, todo lo que usted nos comenta. Ahora en esa parte del primer bloque, me llamó mucho la atención en torno a cómo, como personas, también somos productos culturales, y esos productos culturales se ven reflejados en la acción social que se realiza en comunidades, cómo ese diálogo es fundamental. No podríamos dejar de lado, por supuesto, la gran cantidad de horas que desde el estudiantado, al final, para poderse graduar, realizan en cada comunidad, en cada sector vulnerable, pero también, por supuesto, en una gran cantidad de empresas que también se convierte en parte de su crecimiento profesional. Así que el famoso TCU creo que también se convierte en algo que irradia en la acción social. Sí, el TCU creo que ha sido algo fundamental para la preparación humanística de los estudiantes, más que académica humanística. O sea, enfrentarse con un problema de una sociedad y ver cómo podemos aportar y cómo también retroalimentamos de la experiencia de esa comunidad, creo que enriquece muchísimo cómo preparamos a nuestros estudiantes para ser buenos profesionales desde el punto de vista integral. Nada más no tener conocimientos y salir y no encontrarnos con la realidad de nuestra sociedad, sería algo, digamos, un error fundamental de una universidad. No todas las universidades tienen trabajo comunal universitario. No, no todas. Pero la nuestra sí y me parece que ha sido valiosísimo ese aporte que los estudiantes hacen y sobre todo también, no solo el aporte que hacen, sino cómo ellos obtienen un beneficio importante para el desarrollo integral. En miles de miles de horas, doña Yamilet. En miles de miles de horas. Eso demuestra perfectamente una labor muy consecuente que hace la universidad. Quisiera felicitarla porque tal vez la audiencia no tiene a flor de piel que usted acaba de haber llegado a la vicerrectoría y ya maneja al dedillo muchas cosas que nosotros como parte de la acción social las reconocemos y las hemos identificado y además hemos tenido muchas de esas personas acá en el canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Así que le deseo muchos éxitos en esta gestión y bueno, tiene las puertas abiertas del canal para que sigamos un poco enseñándole a la comunidad lo que la universidad hace. Muchas gracias. Pues bueno, hoy hablamos sobre la acción social, algo que es fundamental en nuestras vidas pero que se convierte también en una palanca de transformación social con ese diálogo con la sociedad. Doña Yamilet nos ha mostrado una gran cantidad de cosas que nos hacen perspectiva creativa de esta universidad que casualmente luce muy bien esa perspectiva, ese trabajo cotidiano pero también ese eslogan de que la luz tiene que mirarnos a los ojos como un girasol que irradia constantemente la posibilidad de hacer docencia, educación, investigación pero por supuesto acción social y recuerden que acá los estudiantes se becan estamos en la mejor universidad de Centroamérica de las mejores universidades del mundo esta es la universidad de Costa Rica ¡Woohoo! Es que hay que reconocerlo así que de verdad con toda mi energía paso a mi querida Nani otra carga de esta universidad de Costa Rica que estudia dos carreras y que colabora en este canal que es lo más lindo de este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!